Esteban Lamote nació en Florentino a Meguino, provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 1977. En 1994 a la edad de 17 años se mudó a Capital Federal. Trabajó hasta los 30 años como mozo. Está en pareja desde el 2007 con la también actriz Julieta Silverberg. El 8 de diciembre de 2012 se convirtieron en padres de un varón llamado Luis Ernesto.